Para hablarnos de esto, hemos invitado a la congresista demócrata, Nidia Velásquez. Congresista Nidia Velásquez, gracias por estar aquí con nosotros. Saludo, gracias por tenerme. Congresista, seis niños centroamericanos inmigrantes han muerto en custodia de la patrulla fronteriza. ¿Por qué tantos niños están muriendo y más podrían morir? La situación en la frontera, obviamente, es una crisis. El Departamento de Salud y sobre todo la patrulla fronteriza no está equipada para bregar con la atención adecuada a estos niños. Y nosotros estamos exigiendo que se establezcan protocolos y que el Departamento de Salud de los Estados Unidos ejerza una mayor fiscalización de lo que estaba ocurriendo en la frontera. Esto, obviamente, es una desgracia. Que pasen los Estados Unidos y, sobre todo, que mantengan situaciones como la niña que murió hace unos cuantos meses y que nosotros no teníamos ningún tipo de información, ni ellos habían... Esto era básicamente en secreto, tratando de qué, de encubrir los hechos de que tantos niños han muerto bajo la custodia de esta patrulla fronteriza. Por otro lado, el hecho de que ellos no tienen el suficiente personal. Y, sobre todo, es el hecho de que están manteniendo a estos niños en lugar de buscar y enviarlos a los refugios que le provean la seguridad y, por otro lado, que hagan los screens, que le den atención médica a estos niños. La pregunta es si esto es intencional o si esto es causado por las mismas políticas del Departamento de Seguridad Interna. Esta semana, la congresista Lauren Underwood se peleó con el secretario de Seguridad Interna. Esto es lo que pasó. Congresista, ¿cree usted que estos niños han muerto por unas políticas intencionales a propósito por parte de la patrulla fronteriza? Yo lo que creo es que aquí se cuestiona el hecho de que esta administración ha implementado un tipo de política que es pioneres, que es para darle una lección a las familias, de forma que ellos no abandonen sus países, no importa que sus vidas estén en riesgo, y venir para acá. Y simplemente tenemos unas personas que están a cargo de implementar estas políticas públicas de este presidente sin tener la humanidad y mantener los valores de entender que estas son familias que abandonan sus países porque sienten que sus familias están en riesgo en esos países. Congresista, quisiera dejar el tema de los niños a un lado y hablarles sobre la posibilidad de que el presidente Donald Trump sea destituida. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo esto al respecto. Congresista, ciertamente dentro del Partido Demócrata todavía no hay ningún consenso, pero yo quiero preguntarle si usted cree, usted estaría a favor de iniciar un proceso para destituir al presidente Donald Trump, a pesar de que todos sabemos que en el Senado, controlado por los republicanos, nunca apoyarían esto. Yo lo que creo, y estoy de acuerdo con Nancy Pelosi, el público americano, la gente en este país, nunca quieren llegar a dar ese paso de impeachment, de destituir a un presidente, hasta que no tengan todos los datos. Lo importante para iniciar un proceso de destitución tiene que ser que el pueblo americano esté con nosotros y la única forma que nosotros logramos llevar al público americano a adoptar esa posición es a través de una investigación exhaustiva que le presente al pueblo cuáles son los hechos, cuáles son las acciones. Y no es que lo digan en los medios de que el informe Mueller habla de 10 ocasiones donde él obstruyó la justicia, es que traigamos, traer a los witnesses, a los testigos como Mueller, y que no sea algo que ellos lo leyeron o que lo escucharon, sino que ellos se convirtieron en espectadores de esa investigación. Solamente así nosotros podemos lograr el apoyo del pueblo americano. Congresista, para terminar, quisiera preguntarle sobre Puerto Rico. La última vez que usted y yo hablamos, me habló sobre su hermana que vive en Yabucoa. Su hermana no tenía electricidad. En ese entonces, el presidente de los Estados Unidos ha insistido en que ha dado más de 90 mil millones de dólares a Puerto Rico. ¿Es esto cierto? No, es una mentira. Y ese es uno de los problemas que tiene el presidente, que es una persona que miente, que le miente al pueblo, que le miente a oficiales electos, a los congresistas, a los senadores, a los líderes de los dos cuerpos legislativos. Y, obviamente, el pueblo de Puerto Rico, la comunidad, la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos, sabe que el presidente le ha fallado como presidente a los puertorriqueños que viven en Puerto Rico. Congresista, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.